Dos Amigos Entertainment y Juan Zúñiga Promotion presentan Este sábado 23 de noviembre en el Midtown Salón Venescente Llega la nueva revelación del corrido ¡Adrián Chaparro! Te digo la hora de que aprendan de modales Hoy voy a gustarles, enseñan sabientes Con todos sus éxitos ¡Adrián Chaparro! Gracias por aquellos que han hablado mal de mí ¡Puro A.D. Récords! ¡Adrián Chaparro en vivo! No mencionan que este puesto me costó No mencionan que el camino... ¡Ahí mismo! Grupo Magia de Tierra Caliente En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y con todo su ambiente ¡La Sonora Dinamita! ¡De Lorena y Meño! ¡Lleva el sombrero! ¡Ese viejo si es de buena! En las mezclas DJ Dino Mix ¡Marca tu calendario! ¡Sábado 23 de noviembre! En el Midtown Salón Vencente ¡51 North West! ¡Gringwood Avenue! ¡Vent Oregon! ¡Por Magnazco andamos de frente y a segunda! ¡Reventa solamente 35 dolaritos! ¡Un poco más en puertas! ¡Más informes! ¡Al 541! ¡480-8280! ¡Y 541! ¡668-2144! ¡Llégale temprano! No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vez...